bueno pues aquí seguimos todavía en el barrio de upcity estábamos en la parte de atrás en el otro lado que les dije que pues es un poquito más callejero el estilo un poquito más urbano el tipo de tabernas el tipo de bares y de este lado del barrio pues si se nota una gran diferencia porque porque ya se hace el ambiente un poquito más más chic más nice como un poquito más vip como pueden ver atrás de mí cambia bastante el estilo de los lugares miren incluso hasta el piso está diferente allá tenemos asfalto y aquí tenemos ya como un azulejito bueno también aquí obviamente las casas están más bonitas más cuidadas ahorita les voy a hacer un paneo general de la zona para que lo vayan viendo y ustedes hagan la comparación este barrio realmente es muy rico culturalmente hablando y con mucha historia y mucha tradición bien vale la pena venir y pueden explorar el lado urbano y el lado un poquito como decimos en méxico más fresa pero aunque el barrio sea de este lado un poquito más fresa no se salva de los grafitis eso sí menos pero aún hay miren y como todo barrio pues tiene su iglesia una iglesia la verdad que me sorprende que está muy bonita recuerden que aquí todas las iglesias son del periodo bizantino un estilo neoclásico o bizantino totalmente vean aquí realmente cómo está pues un poquito más cuidada la zona vean el tipo de bares bien el tipo de restaurantes pues la verdad si se ve tiene pues más fresa en el estilo aunque también pues hay conceptos pues muy hippies como muy de onda así como de mochilero vean este lugar es como como hindú o algo así me imagino por el elefantito que está bueno pero si salimos de esta zona vamos a poder darnos cuenta qué pues los grafitis siguen y siguen por doquier vean todo y toda esta pared y miren la verdad que bien hechos están o sea me sorprende además que también aquí hay muchos lugares con para hacer piercings tatuajes y bueno allá arriba no sé cómo le habrán hecho pero se subieron toda la parte de allá arriba y pintaron a ver los que hacen grafitis cómo le hacen para montarse en esas paredes y poder hacer estos grafitis miren acá todo esto mire se está increíble la verdad muy muy bien hecho miren aquí cómo pintaron esta esta cortina de este negocio y bueno pues aquí también todas las calles y todos los edificios son viejas miren la primera vez que veo que hay tenis colgados en los cables esto no es común aquí en grecia es la verdad nunca lo había visto y pues acabo de darme cuenta que aquí en este calle en este barrio colgaron tenis miren ahí están colgados todos los tenis miren pero solamente en esta parte más para adelante ya no bueno pues vamos a salir ya del barrio exploramos un poquito solamente quería mostrarles un poco para que se vayan haciendo una idea de cómo es este lugar y también se animen a visitarlo en esta calle que estamos y de esta sección del barrio de city como les dije es un lugar un poquito más chic un poquito más fresa un poquito más así como lugarcitos y bares más finolis del otro lado está todo lo más urbano lo más callejero y no con eso quiere decir que sea malo pero tenemos dos conceptos totalmente diferentes miren qué bonito lugar aquí para venir a comer las sillas muy nice aquí miren aquí parece un lugar muy bonito una taberna una fuente ahí en medio las palmeras las bugambillas aquí tenemos un lugar como muy latino que se llama cuba libre generalmente ponen aquí música salsa música latina son unos cubanos que vienen y tocan ahí están los instrumentos las congas y los bongos el micrófono cuba libre se llama el lugar coctel bar y café acá hay otra taberna que también la verdad se ve muy bonita aquí todo todo la verdad más sorprendido se ve muy muy padre así como decimos en méxico amigos pues seguimos caminando aquí una buena cerveza un buen café un buen vino sobran miren caminando aquí también nos encontramos un lugar de antigüedades donde hay muchas cosas miren aquí cubiertos de plata tenemos vajillas tenemos muchas curiosidades y antigüedades griegas tenemos ahí platos de porcelana estatuas muchas cosas de bronce bueno esto es algo muy típico aquí en la ciudad de atenas encontrar estos como bazares con antigüedades monedas miren para preparar el café el café griego o café turco miren anillos tenemos bastantes curiosidades aquí que son antigüedades que podemos también pues venir a echar una miradita es parte de la de la cultura es parte de aquí de de atenas es parte de grecia esos tipo bazares que se encuentran mucho aquí en la ciudad de atenas y bueno amigos hemos terminado este vídeo hemos terminado de recorrer un poquito el barrio de psiri obviamente no les mostré todo porque es muy grande pero les mostré un panorama general para que ustedes tengan una idea y puedan venir a explorar por su propia cuenta o ya sea conmigo espero que les haya gustado que se hayan familiarizado un poquito con esta zona y si ya estuviste aquí déjame tus comentarios quiero leerte que te pareció este lugar ok pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo adiós